Ayer compramos estos copos de avena Para mezclarlos con arroz y hacerlos a la vez En Japón la verdad es que se come así Pero nunca he intentado hacerlo en una olla y así en un inventario A ver qué pasa Y así el arroz tendrá más proteína Bueno, parece que tiene muy buena pinta Parece que es la primera vez que lo hemos probado Entonces, ¿qué tenemos para desayunar hoy? Pues tenemos tres huevos fritos Un bol de arroz con avena Está aquí la avena Y mogollón de nato Y para beber, sopa de miso Con tofu Con alga Wakame Con setas Y con col Hoy no pasas hambre, ¿verdad? No ¡Itadakimasu! Buenos días Ya estamos pedaleando en nuestro día 19 de pedaleo Para hoy tenemos 50 kilómetros Dos puertecitos No tan altos como los de ayer Pero bastante bien Un día soleado Sin nubes 23 grados Así que A ver qué nos espera el día Tenemos0 Música Música ¿Por qué utilizar conos en una obra cuando puedes utilizar a Hello Kitty? ¡Suscríbete al canal! Comenzamos el tercer puerto de hoy, solo son 350-400 metros, pero ya hemos hecho uno de 600 y otro de 500 y pico, bastante duro, con rampas de hasta el 10%. ¡Mucho ánimo y a por él! Hemos llegado por fin al pueblo, estamos reventados porque a partir de las cuestas que hay hace muchísimo calor y hemos ido al supermercado y ¿qué pasa? Que está cerrado todo el día porque hoy, 1 de octubre, es el día en el que han subido el IVA aquí, del 8% al 10%, entonces es verdad que muchos supermercados ponían abriremos a partir de la 1 para cambiar todas las etiquetas y tal, pues este está cerrado todo el día y no hay ningún otro supermercado en el pueblo, así que hemos venido a un conbini aquí porque tenemos muchísima hambre, esta mañana justo un matrimonio nos han dado unos fideos instantáneos para que tuviéramos energía pedaleando y nos está viniendo super bien y también hemos comprado unos bollos después para coger fuerzas porque tenemos que ir al siguiente pueblo que está a 7 kilómetros para poder comprar comida en condiciones para hoy, para mañana para desayunar y todo, así que va, esperemos que esté abierto, yo creo que sí, pero bueno, venga, a comer un poquito. Estamos en Yubari, una ciudad que antiguamente se caracterizaba por su economía basada en en el carbón, hasta que en los años 80 cerraron las minas y recondujeron la economía hacia el turismo y la agricultura, centrándose sobre todo en el melón, en el melón de Yubari, que es naranja por dentro. Actualmente es el melón más caro del mundo. Son las cuatro y media, todavía no tenemos sitio donde dormir, estamos reventados, pero pico metros de desnivel y todavía no tenemos donde dormir. Hemos cogido agua, ya la tenemos preparada. Irene está allí. Un señor nos ha dicho que nos podemos quedar como en su jardín de un onsen. Vamos a ver si encontramos un sitio. Buenos días. Aquí hemos dormido hoy debajo de este pino, justo en la parte de atrás de un onsen. Y es que ayer, entre que estaba el supermercado cerrado, no encontrábamos ningún camping, no encontrábamos nada plano porque aquí es el pueblo y ya acaba el pueblo y empieza la montaña. Y la montaña es bosque. Es bosque y encima está muy inclinado. Entonces preguntamos en este onsen si podíamos dormir. Nos dijeron que sin ningún problema, que esperáramos un poco a que anocheciera para poner la tienda de campaña y listo. Bueno, cenamos, pusimos la tienda y dormimos. Así de fácil. Hoy vamos hacia otro camping que cuesta solo 500 yenes la tienda, las dos personas. Vamos y vamos a dormir allí. Son 30 kilómetros, ya acabamos la montaña y mañana vamos a ir a una rider house porque en teoría no viene un tifón, pero sí que como pasa cerca un tifón va a dejar bastantes lluvias, etc. Entonces vamos a refugiarnos allí y a descansar, que llevamos tres jornadas bastante intensas. Música 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 Y este fue el día en el que el micrófono decidió tomarse unas vacaciones. Después de llegar al camping, nos pusimos a hacer la comida. Estábamos muertos de hambre. Al acabar, buscamos una biblioteca local. Encontramos una especie de centro cívico donde nos dejaron un lugar para poder trabajar con el ordenador. Estuvimos editando vídeos hasta cerca de las 8 de la tarde. Lo justo para regresar al camping, comprar algo de comida, preparar la cena y echarnos a descansar, para lo que nos esperaba el día siguiente. Música 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 Música